¿Estás cansado de usar siempre la misma base en barcadero que solo tiene capacidad para un barco? Pues en el vídeo de hoy os traigo una base en barcadero barata y con capacidad para hasta 3 barcas y además compatible con submarino. Para construir esta base en primer lugar vamos a ir a una zona profunda ya que es necesario para que puedan entrar los submarinos. Vamos a buscar que este cimiento cuadrado sobresalga solo un poquito, ¿vale? Un poco más atrás quizás. Vale. Por aquí más o menos. Ahí, vale. Sobresalga un poquito y ahora vamos a poner 4 cimientos cuadrados en el suelo. Y en los laterales vamos a poner cimientos elevados cuadrados. Voy a subirme aquí arriba para ver si me deja ponerlo. Ahí está. Y aquí vamos a poner cimientos triangulares. Vamos a colocar un airlock. Y vamos a cerrar esto con paredes. Aquí ponemos paredes a los laterales. Y en esta zona de aquí vamos a colocar un tejado. Los podéis colocar desde arriba o desde aquí desde el agua, ¿vale? Saltando se pueden colocar fácil. Ahí está. Después en uno de los dos laterales, ¿vale? Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar paredes. Y tejado. En uno de los laterales lo podemos utilizar como almacenamiento, ¿vale? Podéis colocar por ahí un par de cofres. Por ejemplo, yo voy a colocar el TC en este lado simplemente para colocar el TC, no pongáis en el borde. Echarlo un poquito hacia atrás, ¿vale? Así, por ejemplo. Y aquí voy a colocar una paredes así. Y después aquí voy a colocar una puerta de garaje, ¿vale? Podéis colocar puertas dobles y tal. Salvo en la entrada de aquí. Que aquí ponemos marco. Aquí paredes. Y medio muro. Aquí sí o sí tiene que haber una puerta de garaje porque si no, el submarino no va a entrar. Y nada, esta zona de aquí si queréis podéis utilizarla para poner cofres, ¿vale? Por ejemplo, una pared. Y aquí os puede entrar un par de cofres. Ponemos un marco y una puerta de garaje. Ahora cerramos el techo. Aquí colocamos puertas individuales. Este techo que se me ha olvidado. Y ya tendríamos la estructura hecha, ¿vale? Aquí si queréis podéis añadir una protección extra poniendo una pared y una puerta de garaje. Este espacio que tenemos aquí lo vamos a utilizar para colocar sacos. Ya que los cimientos cuadrados que tenemos aquí no va a dejar por culpa del tejado. Como podéis ver, aquí deja colocar los sacos perfectamente. Si os queda la base como a mí, que como podéis ver de vez en cuando sube el agua, cuando sube la marea y tal. Y estos cimientos se mojan y tal. No os desconectéis aquí, ¿vale? O en una zona que esté a nivel del agua. Os tenéis que desconectar encima de los cofres o encima de algo. Ya que es muy posible que os mate el agua y os ponga que moristeis ahogados y tal. Que me ha pasado varias veces cuando construí una base en el agua y me quedo así. Los submarinos son bastante difíciles de meter aquí dentro, ¿vale? Porque ocupan el ancho exacto de la puerta, ¿vale? Y es normal que yo que se que choquéis como está pasando a mí y tal. Vale, como podéis ver ha entrado, ¿vale? Cuesta, pero entrar entra. Y bueno, si os pasa que no entra por culpa de los cimientos, ¿vale? Porque no habéis puesto bien la altura por cualquier cosa, ¿vale? El terreno en el mar es bastante irregular y es complicado. Pues bueno, si veis que no entra el submarino, una opción siempre que queda es romper estos cimientos, ¿vale? Romperéis estos cimientos si es que no os entra el submarino. Y bueno, no os preocupéis porque no os podría entrar nadie, ¿vale? Aunque venga una persona nadando por aquí y tal, la abertura que queda es mínima y no deja entrar, ¿vale? Podéis ver, no deja entrar. Así que tampoco haría falta preocuparse mucho. Pero bueno, intentar construir a paja primero y ver si entra el submarino y tal. Pues bueno, gente, hasta aquí este diseño de base embarcadero. Como podéis ver, bastante simple de hacer, bajo coste de mantenimiento y se hace bastante rápido. Así que nada, si os ha gustado el contenido, os invito a que os suscribáis. Solo el 34% de las personas que vean los vídeos está suscrita. Y ya sabéis, una inscripción no cuesta nada y ayuda un montón. Y ahora, como siempre, antes de irme, un agradecimiento especial a todas las personas que aparecen en pantalla por hacerse miembros del canal. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.